Cuando llega la noche No puedo resistir Es como un insuos o un natural El que piense en ti Cuando miro tus ojos Veo tu interior Y así provoca Es sagrada mi sensación Y es que los dos Sabemos que somos sinceros Cuando decimos Que juntos estamos completos Necesita el de mi Necesito de ti Esa habitación Que compartimos Guarda un montón De momentos Que juntos Hemos vividos Solos Los dos Y ahora Y ahora en mis noches Solo imagino Solo imagino Como sería esta vez Estar contigo Estar contigo Te puedo sentir Se la misma Sé que piensas en mi Y es que los dos sabemos que somos sinceros Cuando decimos que juntos estamos completos Necesitas de mí Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti